¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien y que todas sus cosillas, pues, las saquen a flote para que no se estresen y no estén como que con esos pendientes y apurados ni nada. Así que, si caíste en este video por alguna razón, relájate, diviértete, entretente un poquito, ¿ok? Voy a tratar de hacer lo mejor posible para que te diviertas, lo disfrutes y estés... Dale ahí, súper relajado, ¿ok? Bueno, pues entrando a detalle del video, a lo que nos truje chencha. Vamos a hacer, o más bien vamos a recrear outfits de Pinterest con ropa de tianguis. La verdad es que sí me emociona muchísimo porque en el video pasado recibí un comentario de una personita que me comentó, obviamente, pues que le hubiera gustado que yo me midiera la ropa del haul de tianguis. Haul, bueno, del haul de tianguis. Entonces, pues me sentí un poquito comprometida o más bien como que siento que les debo algo porque la verdad es que, obviamente, el editar un video de casi media hora es estresante. O sea, yo lo que quería ya era subirlo y a sacarlo, así que una disculpa porque siento que les debo algo. Así que de ese haul agarré ciertas prendas para, obviamente, implementar estos outfits y por eso vamos a hacer este recreando outfits de Pinterest con ropa de tianguis. Cabe recalcar, para que de una vez estén como que pilas, no va a ser como que toda la ropa de todo el outfit de tianguis. Obviamente hay unas prendas que, pues yo ya tenía de tiendas y así, que las voy a complementar. Toda la ropa no va a ser de tianguis, obviamente, al momento de mostrarles como que la combinación de la ropa o lo que yo voy a utilizar, les voy a decir, ¿saben qué? Este es de tianguis, este es de mi closet. Y les voy a decir el precio de lo que me costó la prenda de tianguis y, pues, es todo, ¿ok? Y, pues, nada, si eres una persona nueva y por alguna razón te equivocaste en este video, por el algoritmo o lo que sea, pues espero que lo disfrutes mucho. Y si no me conoces, pues me presento, yo soy Paola Martínez, mucho gusto. Espero te diviertas, te relajes y, pues, nada, que disfrutes muchísimo este video que es dedicado para ti y solamente para ti, ¿ok? Y, pues, nada, te invito a que te suscribas al botoncito que está aquí abajo o, si no, pícale a la imagen que está por aquí o por aquí, la neta no sé dónde, te la voy a marcar con una flechilla para que te suscribas y, obviamente, YouTube te está notificando cada vez que yo suba un nuevo video y seas una de las personas primerizas en ver este videito para que no te lo pierdas, ¿ok? También te invito a que le des like y aquí te voy a dejar mis redes sociales por si quieres ir a seguirme o, pues, obviamente, a comentarme o mandarme un mensajillo directo para, obviamente, tener un contacto más cercano y así empezar a chatear. Pues, sin más, por el momento, porque ustedes saben que yo hablo demasiado, pues, vamos a comenzar con este video ya. Ok, entonces, pues, vamos a comenzar con el primer outfit que les voy a estar poniendo aquí para que ustedes también lo vean. Y, pues, obviamente, aquí la chava se puede ver que trae una camisa, una camisa de vestir rosita, pastel, más o menos, y trae unos bakers de mezclilla. Entonces, para asimilarlo o copiarlo o recrearlo o todo este mera que tenga que ustedes ya saben, ¿sabes? Lo que pude tomar de mi closet son estas dos prendas, que este ya lo vieron en el video pasado. Es simplemente una camisetita. La verdad es que la tela no es de camisa a camisa de vestir. Es más como tipo, como si fuera un tipo panita, más o menos, o sea, tela de pana. Pero, pues, más delgadita, más fresquecita, pero sí, es como que más de frito. Y esta me costó, si no mal recuerdo, creo que 10 pesos. Sí, 10 pesos. Y la voy a estar combinando con estos shorts, que estos me costaban también 10 pesos y también son del tianguis. Pues, vamos a llamarle bakers. Estos bakers que están un poquito, ¿qué será? Celestitos, o sea, un color clarito. Entonces, yo combiné estas dos obras maestras que me regalaron casi casi en el tianguis. Obviamente, yo decidí agregarle un poquito de accesorios. En este caso, pues, nada más les estoy agregando como que la bolsa para que sea el match. La verdad es que yo sí le doy un poquito el 10 o el 9, porque se me hizo muy parecido. O sea, el short, pues, no es tan parecido, ¿verdad? Pero se me hizo muy parecido para lo que yo pude obtener de mi closet. Y, pues, nada, yo le doy un 9 de 10. Y no sé ustedes cuánto le den. Vamos a verlo. Ok, para el siguiente outfit, como pueden ver, a la modelo, pues, trae una camisa blanca, que en este caso es esta la que yo elegí. Y la verdad es que para ser marca Wangler, que dicen que es muy cara, la verdad es que me la encontré súper barata. Me la dieron en 10 pesos, obviamente, pues, en el tianguis, en el mercadito. Y se me hizo súper cool porque la tela es gruesita, no es como de esa camisa que se transparenta o así, a pesar de que es blanco. La verdad es que está súper cool. Y, pues, también lo combiné con estos shorts que salieron en el video pasado, si no mal recuerdo. Y estos me costaron 10 pesos, son tiro alto. Yo ya había aclarado que estos son unos shorts de hombre, pero, pues, me quedan tiro alto y la neta es que me quedan un poquito flojitos, Wanguitos, esa onda me gusta bastante. Y les digo que esta tendencia se está poniendo mucho como que en top. Y eso es lo que me gustó, por eso, pues, los compré, obviamente. Le agregué una bolsita, ya la van a ver. Y me gustó bastante, así que a este outfit yo le voy a dar un 10 de 10 porque la neta se me hizo súper parecido al de la modelo. No sé ustedes cuánto le vayan a dar, pero obviamente comenten aquí abajo para yo verlo y saber que hizo un buen trabajo o un mal trabajo, ¿ok? El tercer outfit, pues, obviamente podemos observar que la chica trae una camisa como que azul, más o menos celeste, una cosa así. Y yo tenía casi, casi una similar, o sea, al color. Esta también la mostré en videos pasados. Y esta también me costó, ah, no, esta me costó 5 pesos. Yo iba a decir 10 pesos, pero no, me costó 5 pesos. Esta súper, súper nueva, así, o sea, literal, así me la encontré. Eso me gustó bastante. Obviamente este tipo de ganguitas no se pueden dejar ir porque 5 pesos, digo, 5 pesos son 5 pesos y es casi, casi regalada. Es como si dieras un peso, es como si te lo estuvieran dando gratis, ¿no? Casi, casi. Pero, pues, bueno, el punto de esto es que sí la tengo, o sea, sí, como que obtuve un éxito rotundo en ese aspecto de la parte de arriba, ¿no? Y siento que el outfit es muy recreable. O sea, siento que la ropa que tiene la chica, la modelo en este caso, es muy básica. O sea, siento que todos la podemos tener. Obviamente puede que nos falte alguna prendita, pero, pues, siento que en el tianguis, en el mercadito, la podemos encontrar de qué fácilmente. Entonces, voy a estar combinando esta con este short, que también es de tianguis, me costó 10 pesos nomás. Vean esto. Tiro alto. Está súper cool. La neta, me queda increíble. Y, obviamente, para este outfit, como la chica trae una blusa blanca, pues, obviamente, me voy a poner una blanquita básica que todo mundo tiene que tener sí o sí en su clóset. Y, pues, nada, la estuve combinando, obviamente, con el libro. Pero, entonces, pues, vamos a ver cómo se ve. Y yo a este outfit le voy a dar un 10 de 10, porque la neta es que se me hizo totalmente parecido. Ok, me estoy quedando sin voz, lo siento. Voy a tratar de avanzar muy rápido desde este video, porque si no, voy a quedar sin voz. Para el tercer outfit, pues, obviamente, la modelo trae un saquito lila. Creo que es lila moradito, así pastelito, una cosa así. Y yo les quiero decir que la verdad es que, de verdad, es que a veces cuento con una suerte que yo ni siquiera me la creo. O sea, hay muchos días en los que yo digo, es que, Paola, estás bien salada. O sea, estás bien salada, nunca te salen las cosas. O sea, te levantas con el pie izquierdo en vez de con el derecho. ¡Qué pedo! O sea, te están saliendo muy malas cosas. Pero luego hay unos días en los que tú dices, güey, ¿cómo? ¿Qué pedo? O sea, no he rezado, no le he pedido adiós al día de hoy. ¡Qué pedo! O sea, ¿sí me entienden? Entonces, cuando me encontré este saco, fue, hace cuenta que uno de esos días, en los que ni nada, ni al santo, ni a nada, ¿no? Y apareció. Pero obviamente este ya tiene muchos, ya tiene muchos. Me lo he puesto dos veces, nada más. La primera vez que me lo puse, uff, una combinación así espectacular que le di. Y, o sea, ese día fui a un centro comercial que acá en mi rancho, pues, se llama Paseo La Fe. Y hubo una chava que me sentía acosada por un minuto, por un instante. Porque fue de esas veces que tú estás viendo la ropa en los aparadores y todo el rollo, y de repente volteas y ya estás aquí con el espíritu, ¿no? O sea, la presencia, la invocación. Güey, así me pasó, bien extraño. Entonces el outfit que tenía así estaba súper cool, o sea, estaba, ¿de qué pasan? No puedo dar. Para resumirles, pues, de esos veces, bueno, ese día yo volteé así y yo, porque la chava estaba súper alta. Y yo sé que, y la chava de aquí, ¡Ay, qué padre tu saco! ¡Qué bonito! Y que no sé qué, no hombre, ¿dónde lo compraste? Y yo sé que... No sé, ¿cómo le digo que en el mercado? ¡Qué pedo! ¡Ah, no! No sé, crean, pero soy... Obviamente le dije, pues, por mi casa, en un mercado. ¡No! ¡Oh, qué padre, qué bonito! Y que no sé qué, te ves muy cool. Y yo de que, ¡guau! ¡Gracias! ¡Claro que quieras! Pero sí, o sea, yo la verdad me sentí súper espectacular. Entonces este tipo de prendas hacen la diferencia en tu outfit y también por cómo te sientes, que inspiras, que, pues, le haces entender a la gente con tu outfit y así. Entonces, este saco me costó 10 pesillos nomás. Y lo voy a estar combinando con estos pantalones que son rectos, son tiro alto rectos. Estos son, pues, de... Pues, de tienda, ¿no? Y, pues, sí, juntos vamos a ver cómo se ven. Y, pues, obviamente yo no tengo un top blanco. Bueno, tengo tops blancos deportivos, pero, pues, decidí ponerle una blusilla blanca que tenía por ahí. Este, y, pues, vamos a ver cómo se ve. Yo este outfit lo voy a dar un 8 de 10. Para este último outfit, pues, la chava está muy sobria. O sea, no ve qué tomó ni nada. O sea, los colores están así como que muy, you know. O sea, como que el outfit es como de oficina, una cosa así, o sea, así como que para verte diva, de que con clase, ¿saben? A eso me refiero. Entonces, para este outfit, yo lo que decidí combinar la de mi closet, de mi closet, estos pantalones que me encontré en el mercado, que también son del video pasado. Estos me costaron 10 pesos, creo. Sí, 10 pesos, algo así. Y, pues, nada, pues, son, obviamente, vean, son súper, hiper largos, rectos, son unos pantalones de oficina normales. Entonces, voy a estar combinando estos que me costaron 10 pesos con una blusa de mi closet. Esta no es del mercado, esta es del closet. Entonces, sí, va a ser esta. Como pueden ver, es un color hueso o no hueso, como que beige, no una cosa así. Y, pues, sí, se me hizo muy parecida a la tela de la de la modelo, porque la de la modelo como que brilla un poquito, entonces esta brilla mucho oral, brilla más. Pero, no sé si se alcanza a ver a la cámara, no sé si siquiera, pues, está agarrando el color real de la blusa, pero es un color tipo hueso o beige, clarito. Y, pues, sí, esta, pues, es de tienda, les digo. Entonces, yo decidí combinar esto. Obviamente, también le agregué una bolsita de mi closet. Y, pues, vamos a ver cómo se ve. A este sí le voy a dar un 10 de 10, porque la harita me encantó demasiada. ¡Suscríbete al canal! Y, pues, nada, amigos, hemos llegado al final de este video. Yo, la verdad, es que quisiese, pero no pudiese armarles más outfits, pues, recreando, obviamente, outfits de Pinterest con ropa de tianguis, pero es que, la verdad, es que esto es lo que traigo en la mochila, en el morral, es lo que salió. Obviamente, por eso trato de ir a los tianguis, a los mercaditos, a conseguir más piezas, más prendas chiquitas, más obras de arte, más acá, ¿saben? Escarbarle a la paca, no, hombre, un sinfín de cosas. Pero, espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, déjenmelo saber con un like a este video y comentando, obviamente, todas las calificaciones que le van a dar a estos 5 outfits, a estos 5 outfits que, obviamente, recreé con todo cariño, con todo mi amor, con todo mi closet, con todo lo que pude recrear. O, bueno, escarbarle por ahí para, pues, sacarlo más parecido y lo más idéntico. Espero que prontito podamos hacer uno igual, con ropa más chida, más cool, más colorida. La neta es que, pues, les digo que saqué lo que traigo, lo más parecido. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado. Y, sí, los invito a que se suscriban al canal para que YouTube les esté notificando cada vez que yo les suba un nuevo video y seas una de las primeras personas en verlo. De igual manera, aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y en la cajita de descripción para que tengan el link directo, le piques y te lleve directamente a mi perfil para que no caigas en otra cosa. Y, pues, nada, amigos, eso es todo. Así que, bye, bye. Espero que tengan un bonito día. ¡Adiós!